Ella parece no tener ningún problema, mejoraremos este rostro con matices tridimensionales. Primero, haz un puño abierto con la mano. Usarás el lado del dedo índice, ahora coloca el lado del dedo índice debajo de los pómulos. Entre la aleta de la nariz y el hueso, mándenlo firme ahí y desplaza lentamente en dirección hacia las orejas, repite tres veces. Ahora vamos a terminar siguiendo la línea de la linfa. Ten cuidado de no dejar caer la cara en este momento. El siguiente ejercicio, cubre las mejillas con los dedos. La presión debe estar sobre el dedo medio y el anular, son los únicos que van a trabajar. El dedo anular permanece al lado de la nariz. Aplique una presión leve y baje lentamente hasta el centro de la barbilla. Repita tres veces. El siguiente ejercicio, coloque las manos sobre la frente, llegando a la línea del cabello, haciendo énfasis con el dedo medio y anular. Lentamente aplique una presión y desplace desde el centro hacia la oreja, bajando por la línea de la linfa, pasando por el cuello hasta llegar a la clavícula. Por favor repite tres veces. Las dos saniones y desplacez 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 la treza.